Laterales, no para atrás, laterales, déjalo que se vaya como toro hasta abajo, solito, eso, pero patealo, patealo, haz combinaciones Acábatelo, van dos minutos de combate, échale Sale MMA de una vez, vas, para que no lo proyectes de una vez, ya están en piso Inviételo a la guardia, bien, trata de hacer lo que aprendiste hoy chavo Acábatelo ahí a golpes este Jorge, estás estrangulando, pero estás estrangulando una careta Ya tapeó, ah, le ganó, bien, dos Sale, alza tu mano, bien, dos